por qué no si no es que cuando se le cayó se le salió el aceite de la gasolina del carburador ahorita lo que tiene que hacer es ir a algún lugar o llamar a algún amigo para que le venga a ayudar dónde vive su familia y para avisarle no yo soy yo vengo de otro lado vamos vamos vaya saca el pie eso si esperen 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 no se preocupe mi hermano ya sabe no no nada nada no se preocupe sí hombre qué tal está ahí para allá está bien dígame de aquí aquí llego a río grande y si no es que voy a la cascada ok ok vaya con cuidado y vaya pues nos vemos casi siempre no me gusta involucrarme en hablar de temas sociales pero a veces la sociedad lo exige hace poco leía la publicidad de una botella de licor que decía espíritus destilados de caña al principio me pareció como una completa aberración ya que cuando se mencionan a los espíritus es algo con lo que no podemos lidiar pero en cambio ejercen una atracción casi cósmica pero eso es para el próximo capítulo ahora nos toca intentar llegar a nuestro destino ok estoy en un río grande cascada que debe ser por aquí adelante de cascada de río grande entonces tengo que irme más adelante y agarrar un despido al lado izquierdo creo al lado izquierdo y espero poder llegar donde está la cascada que ese es el objetivo de hoy buenas aquí es por la cascada ok puede entrar ahí o hay que hacer algún trámite gracias bueno he tomado el desvío para la cascada y se supone que la cascada es por aquí aquí hay algunas personas y le voy a preguntar para llegar a la cascada solo tres curvas hay un caserillito o sea está el puente ajá pues si no mejor llega al puente y del puente va para abajo para abajo para abajo así medio pantano así ojalá muchas gracias bueno bueno de verdad que ya en este punto me estoy arrepintiendo definitivamente de haber venido por qué es que toda la gente anda alcoholizado aquí miren estos dos no les recomiendo vendido un día domingo mejor vendido un día de semana ¿por qué no? no les disaster no loAJ ok, entonces entonces hombre que es que es bonito esto Tres curvas dijo El señor ese Vaya Tres curvas Vaya hacia el puente Vaya hasta un puente Entonces tengo que llegar ahí Voy a ver Donde puedo dejar la moto también Porque es que es la otra cuestión La otra cuestión es dejar la moto En un lugar donde Donde la cuiden Tienda Sofía Y creo que puedo dejar la moto Cascada Río Grande Y dice que es por ahí Voy a dejar la moto ahí en tienda Sofía Porque es que esta ya no puedo llegar En moto O si Hay gente bañando ahí Para ver si puedo entrar Aquí está el puente Y esta es Aquí está un señor ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿La cascada es por aquí mi estimado? Ahí delante es de ahí El camino Ah, el camino es por allá va Sí, ahí El moto pasa allá Para el pastán Alambra con él ¿Puedo pasar en moto allá arriba? Ah, entonces tengo que dejar la moto allá, ¿verdad? Sí, ahí No está seguindo En el solterío Ah, bueno Sí, ahí camino en la vida Ajá Ah, bueno Muchas gracias por la información Me dijo el señor que antes si se podía venir en moto O entrar en moto hasta allá Pero ahora ya no se puede porque han encercado Y que puedo dejar la moto aquí Buenas ¿Qué tal? Bien ¿Y usted? Bien Voy a ver si puedo dejarla ¿Puedo dejar la moto aquí? Sí Y quiero ver si voy a la cascada ¿Está largo de aquí o está cerca? A veces A veces me pregunto si Si soy cuerdo O definitivamente estoy totalmente loco Hemos cumplido con el propósito que era venir aquí A este bonito lugar Pues que los invite Pues sí Pero lo que sí sugiero es que si vienen Vengan un día de semana Porque los domingos No sé los sábados Pero hoy es domingo Y hay demasiado Personas Personas Que conducen motos Me tocó que levantar a una persona Pues que se había caído Ahorita Aquí No hay nadie ahorita Pues es que es poco conocido Espero de que las personas sigan Viniendo a estos lugares Que disfruten Y que Vivan la vida Porque de eso se trata Vivan la vida Vivan la vida ¡Gracias! ¡Gracias! Salía a las 10 y 15 de la ciudad de Gracias Entonces me he detenido Obviamente he venido grabando Y esperemos pues que Todo salga bien Vamos Voy a seguir Para Gracias Creo que no voy a ir a la otra cascada Si quería ir pero lastimosamente no voy a poder ir O no se depende Pero ya nos despedimos de aquí ¡Gracias!